Mucho tiempo que habíamos hablado de la suba de los combustibles, y cómo afecta la economía cotidiana, cómo afecta los bolsillos, el consumo, y cómo se viene desplomando también la tarea y la... el consumo y la demanda en las estaciones de servicio. Pero queríamos ver la otra cara de toda esta situación, desde algo que es histórico en la Argentina, tiene varias décadas de desarrollo, que es el gas natural comprimido. Y cómo se está desempeñando este sector, a la luz de estos datos. Para eso estamos con Carlos Grisolía, que es el presidente de la Cámara Argentina de Gas Natural Comprimido, al que le vamos a consultar qué es lo que está ocurriendo. Carlos, buenas noches. Ignacio Ortiz, mi nombre, y la mesa de copyright te saludamos. Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo estás, Carlos? Es así, los combustibles vienen aumentando desde hace bastante, unos cuantos meses. Ahora el sector de GNC está beneficiado con esta posibilidad de financiar con cuotas a intereses reducidos los equipos para equipar los vehículos. ¿Cómo está reaccionando el mercado del GNC ante estos dos estímulos? Bien, muy bien. Las conversiones, los datos de las conversiones, así lo indican, ¿no? Las conversiones han crecido muchísimo. En junio tuvimos 17.000 conversiones en el mes, y bien todavía es un número que está lejos de los récords de conversiones, se ha recuperado normalmente. Las conversiones han crecido mucho. Digamos, en un año ha habido 140.000 vehículos convertidos. ¿En un año móvil, de junio a junio? Así es, sí. ¿Y estas 17.000 conversiones, qué porcentaje aproximado? Las 17.000 conversiones fueron en junio, sí, en lo que va, con lo cual se prevé que seguir a este ritmo, y no veo demasiadas razones para que eso cambie. Bien, yo creo que vamos a superarlo, vamos a superarlas, se va a llegar fácilmente este año a las 160.000 conversiones. Bien, y decías que a pesar de eso, las 17.000 mensuales estaban lejos del récord. ¿En la Argentina cuida ha sido el récord? En su momento fueron, si yo mal no recuerdo, algo así como 28.000 conversiones. Estamos hablando de hace varios años atrás, no, en época de explosión, cuando del GNC a la salida de la crisis del 2001, sí, ahí llegaron a abrirse casi 200 estaciones en un año, y hubo récord de conversiones, ¿no? Es así, ¿no? Ustedes observan en el sector que cuando suben los combustibles, y es una suba consecutiva durante muchos meses, ¿la demanda por los equipos crece? Sí. ¿O no es tan automáticamente? Sí, hoy justamente conversábamos con gente del sector y viendo que realmente esa es la variable que más influye. Sí. Es el... Cuando aumenta el precio de los líquidos y la brecha se hace mayor con el GNC, indefectiblemente el número de conversiones aumenta. Hay una correlación perfecta entre esas... Digamos, el juego de esas variables. ¿Y cómo aporta entonces en este contexto la posibilidad de financiamiento a través de la hora 12, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo aporta la hora 12 al financiamiento con cuotas reducidas que tienen los equipos de GNC? No, sí, sí, sin duda. Digamos que ese es otro factor importante, ¿no? Porque en un momento en que a lo mejor no abunda tanto el dinero en los bolsillos, en los sectores más propensos a convertir el vehículo a GNC por razones de ahorro, de diferencia un costo alto puede frenar un poco esas decisiones, pero la posibilidad de tener una financiación accesible seguramente lo va a favorecer y mucho. Carlos, ¿qué tal? Lorena Guarino, lo saluda. ¿Qué tal? Muchas gracias. Igualmente, ¿hay un mapa de cómo aumentan las conversiones en las distintas regiones del país cuando hay un aumento de combustible, no? Digo, precisamente. Sí, 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 sí. Claramente, digamos, como... A ver, la distribución de las conversiones en el país, usted calcule que alrededor de un 50%, es un poco más, se concentran en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. De eso a la capital le corresponde muy poco, la mayor parte es de la Provincia de Buenos Aires, y después son las grandes ciudades del país. Vamos a seguir el número Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y después nos vamos para la zona norte, Tucumán y Salta. ¿Al momento de un aumento se mantiene igual este mapa? ¿O hay alguna que reaccione más rápido? No, no, por lo que, digamos, la distribución del total de conversiones se mantiene más o menos ordinalmente, como yo se lo mencioné. Ah, perfecto. Es así. Eso se mantiene, yo le diría que constante. Puede haber, por alguna razón, que hay que determinar claramente, y en cada caso, cuando no se verifique esto, cuál fue, pero si no, se cumple más o menos siempre en esta distribución y en el orden que yo lo mencioné. Los porcentajes se mantienen más o menos similares. El mercado del GNC Automotor se está volviendo, obviamente, atractivo, un segmento interesante. ¿Se están sumando nuevos jugadores o hay proyectos de nuevos jugadores? Por ejemplo, me pareció haber escuchado en algún momento de gente de Action que les interesaba sumar a sus estaciones de servicio en la opción GNC. Sí, sí. En general, digamos, hoy casi todas las petroleras, digamos, y las estaciones de bandera están dando, digamos, una consideración. Han puesto su ojo sobre el GNC y todas tienen proyectos y planes de o dualizar sus estaciones o de considerarlo en las nuevas que habrán, digamos, como un integrante importante de la canasta de combustibles, ¿no? ¿Y cómo puede impactar en el sector, puntualmente del GNC, el desarrollo masivo de maca muerta, la proyección de un nuevo gasoducto que va a traer a esta gran área de consumo, el gas del no convencional? ¿Puede haber un desarrollo aún mayor del GNC? No, sin duda. Ese es otro elemento, digamos. A ver, yo creo que por razones que incluso ustedes lo habrán leído y se habrán informado que en muchos lugares, por razones distintas de las nuestras, no por razones de ahorro, sí por razones de preservación del medio ambiente, hay una movida hacia el uso de combustibles alternativos y el gas es uno de los más favorecidos. En el caso nuestro, las razones son, digamos, eso va a ser una resultante de tener ahora una de las reservas de gas más grande, gas natural, más grande del mundo, como es el caso de Vaca Muerta. Ustedes piensen que el desarrollo del GNC más o menos se monta con el tema de Loma de la Lata y en Loma de la Lata había una reserva para 30 años. Calculen ustedes que la reserva de Vaca Muerta es para 300 años. Sí. Esa disponibilidad de gas natural va, sin duda, que va, digamos, sería sería un contrasentido que esto no se reflejara. Hoy lo que ha quedado pendiente, porque es una curiosidad en el caso argentino, que nosotros comenzamos, se comenzaron, digamos, el uso del GNC con los taxis y siguieron con los vehículos, los vehículos particulares, digamos, con el sector automotor chico y llegamos al número de vehículos que tenemos convertidos hoy que son alrededor de un millón setecientos mil. Pero no hay nada hecho en el transporte público y muy poco en el transporte pesado. Yo creo que con esa disponibilidad de gas natural, con la parís, digamos, con el uso que seguramente vamos a ver en los vehículos pesados de larga distancia del gas natural licuado, o sea, todo lo que sea gas natural vehicular, yo creo que va a tener un desarrollo formidable, sería algo impensado de gas y no fuera, teniendo la abundancia de combustible, del elemento primario de salida natural que tenemos. Justamente, te quería consultar, Carlos, además de ser el presidente de la Cámara del GNC, sos el gerente de ventas de Galileo, uno de los principales actores del... Sí, 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 estoy al frente de un área que es precisamente la del GNC, ¿no? Tal cual. y Galileo, recordamos, lo hemos hablado acá en algún momento, está desarrollando un proyecto muy interesante que tiene que ver con el GNL que vos recién mencionabas. Sí, proyectos en curso y otros ya realizados, sí, nosotros, ya hace algunos años que estamos con el GNL, el gas natural licuado, tal el caso de Buquebus, el Francisco, el Papa Francisco, el buque de Buquebus, el recorrido argentino de Buenos Aires de Montevideo, está impulsado totalmente al gas natural licuado y ese gas proviene de la planta de San Vicente, una planta que fue totalmente equipada por Galileo y desde ese momento, esto ya tiene cuatro años este proyecto, perdón, sí, de funcionamiento, ¿no? En algún momento fue un proyecto pero fue una realidad y ahora digamos otro desarrollo muy importante es en la provincia en el sur de Mendoza donde la central de Anchoris, una central eléctrica de 40 megavatios está siendo alimentada digamos por gas natural licuado proveniente de pozos que están cercanos relativamente cercanos y se me digas que se lo licuan boca de pozo esto fue realmente acá es una tecnología que permite realizar este tipo de este tipo de proyectos una tecnología íntegramente desarrollada por Galileo con este la la ventaja de que estos este tipo de equipamientos puede ser fácilmente trasladado de un pozo a otro el gas lo trasladan camiones que también son propulsados a GNA en el caso nuestro son camiones es una flota de camiones de caña y bueno y hay muchos hay proyectos muy ambiciosos en curso en el país y estamos es tecnología que se está aportando para el transporte de cargas a Brasil para el transporte de cargas el GNL tiene más futuro que el GNC por capacidad y por rendimiento a ver para hay que ponerlo en estos términos en lo que sean distancias cortas y medianas el GNC es más apropiado cuando hablamos de cubrir largas distancias que suele ser el caso de gran cantidad de transporte pesado el GNL resulta mucho más eficiente y más económico que el GNC Carlos buenas noches hay una cuestión de la autonomía de los vehículos digamos hoy un camión un camión puede tener una autonomía de 1100 kilómetros alimentado con GNL eso no es digamos habría que llevar una cantidad de tubos si ponerle un peso al camión que lo haría inviable si habláramos de GNC esto si es factible cuando uno tiene autonomías más cortas hablando de 200 300 400 kilómetros eso podría llegar a cubrirse con GNC Carlos buenas noches mi nombre Jorge Figueroa le quería hacer una consulta buenas noches cargar GNL se necesita un equipo diferente al de GNC o es el mismo no si definitivamente en un caso estamos hablando de un combustible líquido claro bueno ustedes saben digamos que el gas natural se licúa alrededor de los 150 y tantos grados bajo cero y digamos a esa temperatura deja el estado gaseoso para pasar al estado líquido si definitivamente son equipos diferentes y para tener una idea ¿cuánto es el costo de ambos equipos promedio si no no perdón a ver que en el caso del GNC nosotros tenemos que comprimir el gas y después mediante un surtidor utilizarlo para cargar los vehículos en el caso del GNL normalmente el gas va a estar como cualquier combustible líquido en un depósito y va a haber un surtidor un elemento que no da a ver no es muy fácil en ninguno de los casos hablando en términos genéricos no es tan fácil definirlo depende de lo que uno quiera depende del gas que uno necesite proveer será el costo del equipamiento correcto bien carlos bueno interesante el desarrollo que está teniendo y sobre todo la perspectiva siempre hablamos de que puede llegar a traer vaca muerta esto es una de las consecuencias que puede tener a mediano plazo no no sin duda sería insisto en esto sería irracional que así no fuera sobre todo cuando uno semejante abundancia del combustible y que está digamos el ahorro la disponibilidad y una consecuencia inmediata que es también la preservación del medio ambiente vemos que ha sido el motor claramente del uso del gas en otras partes del mundo carlos muchas gracias por estos minutos con copyright